El silencio sirve para ser preciso. De los inventos humanos, el más sorprendente es el trabajo con los metales. La facultad de movilizar algo tan rígido y tan frío es una actividad que requiere tanto espacio como precisión, tanto ruido como silencio. En esta oportunidad aquí en Restos de Hornos, como siempre que ya venimos haciendo hace un par de años, se pasa muy rápido el tiempo, estos viajes literarios virtuales. En esta ocasión volvemos a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, pero nos vamos a trasladar a Tostado. ¿Y por qué nos vamos a Tostado en esta ocasión? Porque allí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema que es Misael Castillo y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? La verdad muy contento de estar acá con vos. Te agradezco mucho esta oportunidad, este espacio de difusión que sabemos que no son muchos y agradecerte nada más por esto. Un placer que podamos compartir este rato de vida, de poesía, de libros y otras cosas más que las vamos a ir desglosando de a poco en esta charla. Contame, Misael, en este caso, con la poesía. ¿Cómo entró en tu vida? ¿Cómo penetró en tu vida? ¿Vos la buscaste? ¿Entró de casualidad? ¿Alguien te la ofreció en la calle? ¿Fue acaso la política? ¿De dónde vino? Es hermosa la pregunta porque me imagino que siempre debe ser respuesta de lo más variada. En mi caso, la poesía llega a los 25 años más o menos. En el profesorado que yo estudiaba, tuve un profesor que me entusiasmó muchísimo con la poesía. Y también una profesora en la secundaria, que siempre me olvido un poco de eso, pero ella también nos hacía leer en voz alta. Pero, si tengo que ir al primer momento, yo vivía en Asunción, en Paraguay, con mi familia. Tenía 7 años, 8 exagerando, y leí un poema, Los Heraldos Negros. No tenía ni idea de qué era la poesía. En mi casa no había libros. Vengo de familia de laburantes. Mi papá es albañil, mi vieja es empleada de limpieza. Entonces, bueno, de repente esa memoria, ¿no? En una fiesta de San Juan Ara, que es cuando llenan un muñeco de petardos y de bombas y qué sé yo, y de repente se leyó Los Heraldos Negros. Bueno, ese fue el primer contacto con la poesía inocente. Y después de mucho tiempo volví, ya con la posibilidad de haberme ido a estudiar, entendiendo también que me pude ir a estudiar por las políticas públicas. Pero bueno, ahí fue el primer contacto con la poesía y después volvió. O sea que acá inmediatamente hacemos conexión. Tostado, Asunción, Perú, porque hablamos del señor César Vallejo, con Los Heraldos Negros, y volvemos de nuevo, ¿no es cierto? Sí, y Reconquista, incluso, que es donde yo estudié. Son varios lugares que... Ahí va todo el tejido. Contame de si cuando ya volviste propiamente, más allá de esa lectura de más niño, el primero fue César Vallejo, porque dijiste, lo quiero explorar más, porque te acordaste tal vez en ese momento y te llamó la atención, o aparecieron otros autores primero. ¿Sabes por qué me acordé que era César Vallejo? Porque después de mucho tiempo, es más, hace muy poco, encontré en mi casa, porque había dos libros en mi casa de chico, ¿no? La Biblia del Niño y este poema, este libro que era 20 poemas y una canción desesperada. ¿Qué? Todos me dicen, de primera, el libro de Pablo Neruda. Y yo le digo, no, no era el libro de Pablo Neruda, era un libro que tenía ese título, y tenía 20 poemas como antologados, y la canción desesperada al final. Yo creo que hasta sin relación alguna, pero estimo que pudieron haber sido un regalo de mi vieja a mi vieja, no sé, fantaseo con eso a veces, que haya podido ser un regalo. Bueno, viste, a nosotros los que venimos de los sectores populares, siempre nos cuesta mucho acceder a la literatura, al arte en general. Entonces a mí me parecía muy maravilloso de repente encontrarme con ese recuerdo y decir, bueno, acá inconscientemente hubo una belleza que se estuvo guardando en mi familia durante todo este tiempo, para que yo en algún momento quizás llegue o no, podemos pensar en el destino, podemos pensar en un montón de cosas. Entonces después de mucho tiempo, cuando llego a la poesía, me preguntabas también vos, entré con Baudelaire, que era lo que veíamos en Literatura Europea 3, en el profesorado que yo estudié. Ese fue como un primer enganche. Y de a poquito fui empezando a conocer lo que son autores contemporáneos, Santos Locos, me acuerdo que fue lo primero que vi. Y bueno, ahí empecé un caminito de lecturas, de involucrarme, de saber qué estaba pasando ahora en la literatura acá argentina. Y me encontré con Santos Locos y de ahí, bueno, después pude profundizar mucho más, por suerte. Y publiqué el primer librito, que es Robarle al Cuerpo lo que estaba más, en 2019, con 25 años. Y fue un primer impulso maravilloso para mí. A diferencia de otros autores, se ha dado así en diferentes charlas, las últimas, vos sabés que la casualidad hace que hayan tardado en publicar, cada uno con sus razones, ¿no? Y no se creían capaces. Y pasaron capaz 10 años hasta que alguien lo fueron como apurando, chuseando un poco y de golpe salió el primer libro. En tu caso, lo acabas de decir, impulso, así, nació, lo querías largar todo, quería que esté plasmado. Y al mismo tiempo estás orgulloso. Entonces te pregunto, ¿por qué decidiste que sea todo rápido? ¿Qué te llevó si vos solo? ¿O había algo que tal vez, no sé si tiene descripción? Fue un primer impulso, digamos, y lo digo así porque fue un impulso, no estaba para nada involucrado con lo que es la literatura o la poesía santafesina, ni nacional, ni nada por el estilo. Fue como un impulso muy solitario también, porque el primer libro lo escribí demasiado solo, sin nadie que me diga, che, podés esperar un poco, che, fíjate, podés corregir esto, podés corregir lo otro. Y entonces por eso a ese primer libro me refiero como un impulso. Si bien tuve el acompañamiento de Tamara Domenech, que fue la editora de ese primer libro, a quien adoro y sé que pasó por restos diurnos también, fue eso el primer libro. Fue más entre mis amigas que me decían, che, y sí, está bueno lo que hacés, qué sé yo. Y bueno, después fui entrando un poco más en lo que era. Pero bueno, de alguna manera creo que estuvo bueno la publicación de ese primer libro y estoy orgulloso de ese primer libro porque de alguna manera me abrió algunas puertas para yo ingresar con más seriedad al mundo poético, a conocer gente, a que de repente me llegaron los primeros consejos de decir, che, bueno, Misael, fíjate que está bien lo que hacés, pero lo podés trabajar, lo podés mejorar, podés... Y ahí empecé a entender más un poquito del oficio, digamos. Sí, del trabajo, de pulir, de dejar macerar, todo eso que te dicen en los talleres, que te dicen otros colegas, sobre todo los que tienen ganas de hablarte con ternura, que es tan importante, me parece, en estos tiempos. Tal cual, porque fíjate que mi primer libro, bueno, llego a Tamara Domenech, pero en el segundo libro, que es El tiempo cuando falta, que lo edité con el Andamio Ediciones de San Juan, me encuentro con Damián López, después de haber quedado en la convocatoria de su editorial, que fue para mí descubrir todo un mundo, que era de repente hacer una especie de taller, clínica de obra, en la cual yo creo que él ha sido muy importante para la construcción de esta obra. Y valoro muchísimo todo el tiempo que se tomó conmigo, ¿no? Porque creo que si bien el libro era bonito y me enorgullecía, con él pasó a ser algo mucho más profundo, mucho más potente, sacó lo mejor de mí, lo mejor de la obra, y yo eso se lo valoro siempre a Damián, porque ha sido realmente un descubrimiento para mí, que no sabía que existía, ¿no? ¿Cómo te llevaste con eso que no deja de ser el encontronazo? Me refiero, más allá del buen trato, de sacar lo mejor de vos y todo eso. ¿Estuviste dispuesto? ¿Estuviste abierto? ¿Costó? Yo le digo encontronazo porque, como sobre todo lo que vos me decís, del primer libro que lo trabajaste solo, por supuesto te acompañó Tamara, pero imagino por lo que me vas contando, ¿no? Algo, un trabajo más liviano tal vez, y entonces cuando te metiste más de lleno, si costó, si estabas como abierto a todo eso que estaba pasando, que era para, es como para tomar una frase, un te lo digo por tu bien, si en este caso fue algo positivo, ese trayecto. Nosotros en la militancia, y acá voy a hacer una conexión, siempre decimos que en los sectores populares no hay dobleces, ¿no? Las personas son muy genuinas, entonces generalmente cuando de repente llega alguien y te dice, che, Misa, fíjate esto, fíjate lo otro, uno siempre está más dispuesto a escuchar, creo, no sé si es una cuestión de clase, pero al menos es lo que me pasa a mí, y siempre pienso que la gente quiere lo mejor para uno, no creo en esto de que de repente alguien se deje llevar más por su ego, qué sé yo, no, para mí, y de hecho lo entiendo así, hay una actitud genuina que se deja percibir muy rápido, generalmente cuando alguien se acerca, yo siempre tiendo a pensar lo mejor de la gente, entonces digo, fue para mí sencillo entender que lo que Damián quería era sacar lo mejor de la obra. Quiero ir a esta parte que ya la has nombrado dos veces, que tiene que ver con la militancia, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con esto que te atraviesa como sujeto político justamente, para tomar así lo obvio, pero también lo necesario, pusiste ahí, digamos, una punta del ovillo, que es esto de la militancia de alguna manera te hace creer en lo mejor del otro, entonces me gustaría que si podés ampliar ese concepto de cómo la política para vos tiene que ver o cómo influye en tu poesía, en tus lecturas seguramente, en lo que pasa en el intercambio con los colegas también. Intento pensar siempre que hay algo en el cuerpo de los trabajadores informalizados que lo atraviesa todo, una belleza que es negada y una belleza que se inventa, ¿no? Es como de alguna manera hace un planteo Gramsci qué pasa en un mundo que no termina de morir, entre un mundo que no termina de morir y un mundo que no termina de nacer, crecen monstruos, digamos, ¿no? Yo creo que en este contexto histórico en el que estamos, donde tenemos casi 12 millones de trabajadores informalizados, que fue lo que vino a mostrar el IFE, de repente hay algo que pasa en el cuerpo que es irrecuperable. Entonces, cuando hago esa vinculación entre política y poesía, intento comprender el mundo. ¿Qué mundo intento comprender? Un mundo en el que mis compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen jubilación, tienen que... Se mueren trabajando, digamos, los compañeros, ¿no? Y mis propias familias se mueren trabajando. O sea, si de repente un día no pueden trabajar, no comen, si de repente un día se enferman, no cobran. Entonces, digo, hay un desgaste en el cuerpo. Por ahí pasa para mí lo político en la poesía, ¿sí? Yo tengo un compromiso en ese sentido, que intento no volver lo panfletario, pero sí hay algo minucioso ahí que si lo escarbamos termina mostrándonos cosas terribles y cosas hermosas también. Es como, de alguna manera, dice María Elena Aguirre, al menos hoy la belleza no me ha temido y yo creo que en los sectores populares ocurre mucho eso, de que hay que inventar todo el tiempo. El sector popular es el que se inventa, se inventa el trabajo y así como se inventa el trabajo, también se inventa la felicidad, ¿no? De repente los chicos, vos lo ves que están corriendo en la calle jugando a los autitos con maderitas, no sé, digo, porque todos necesitamos esa felicidad. Entonces, bueno, desde ahí yo intento rescatar lo que veo y que mi poesía no se convierta en lo que muchas veces yo mismo critico, que no sé si lo logro tampoco, pero yo no quiero ver un libro de poesía social que de repente es más la mirada que tenemos los que estamos en la clase media-baja, media, de la pobreza que la pobreza misma, ¿no? Entonces, bueno, eso intento trabajarlo yo. ¿Qué pasa en Tostado, por ejemplo? Que ahí supongo que lo tenés más que conocido y más trabajado que lo que puedas ver en libros o en un contexto de unas horas o en un viaje cuando vas a otro lado. ¿Qué pasa en Tostado, políticamente hablando, quiero decir, y eso, ¿cómo se refleja, por ejemplo, con la poesía, con la cultura? ¿Qué observación me podés dar? Tostado tiene una coyuntura muy particular porque es como una ciudad de Santa Fe que no parece Santa Fe. Como vivimos, estamos ubicados, así te lo comento muy brevemente, a 15 kilómetros del límite con Santiago del Estero, más o menos a 100 kilómetros del límite con El Chaco, y después de mi ciudad, yendo para el norte, después de Tostado, yendo para el norte, hay 6 o 7 pueblos, de los cuales, al principio, hace 7 u 8 años, no es el principio, pero hace 7 u 8 años, había uno solo que no tenía agua y de repente la seca se viene comiendo todos los pueblos del norte, ahora ya son 3 o 4 los que no tienen agua. Eso hace que haya un conflicto muy grande con la generación de empleo registrado. ¿Por qué? Porque si no hay agua, si no hay luz, es difícil que se generen inversiones privadas, digo, la gente labura igual, no le importa eso, la gente tiene que trabajar, tiene que comer, se inventa un trabajo y trabaja. En ese sentido, y creo que mi segundo libro tiene mucho que ver con eso, porque justamente yo lo que hice fue salir a recorrer todos los talleres posibles para ver qué pasaba con esos trabajadores, digamos, antes de escribir este libro, hay algo en el cuerpo cuando venís atostado de que envejecemos muy rápido, la gente, mi papá me dice a veces yo tengo 54, 55 años y me siento viejo, ¿y por qué se siente viejo mi papá? Justamente por todo ese trabajo que tuvo que hacer con su cuerpo que de repente no le permitió gozar de algunas comodidades, ¿no? El calor, las casas bajas, todo eso, ¿no? La faltante de algunos elementos naturales es muy jodida, complica mucho más, la vida mucho más de lo que pensamos y nada, nos somete a situaciones terribles. En ese sentido, creo también que bueno, ya si tenemos que pensarlo políticamente no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Porque son años y años de no poder resolver esas cosas, pero sí creo también que tenemos que recuperar esa belleza que de repente algunos piensan que no la tenemos, que no la merecemos. El otro día justamente me decían, Misael, no ningunés, una amiga me decía, Misael, no ningunés la belleza que vieron tus padres, la belleza que ven tus compañeros en los sectores populares. Es porque, claro, a veces quisiéramos que todo sea de otra manera y eso es muy perturbador también. Estimado Misael, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Albañiles que ladran como perros, como los pájaros que se escuchan entre sí a kilómetros de distancia, oigo los martillazos sobre las paredes. A veces pienso que esa es una forma extraña de comunicarse. la fuerza y la frecuencia tienen su propia semántica. Cada persona habla como puede. Como avanzan los puntos en las comisuras de la espalda de mi tía costurera. La curvatura de mi espalda nada tiene que ver con la edad. No reniego de las marcas que el tiempo pone en mis bolsillos. estuve sentada durante años en esa silla. Afilé tanto la vista que ahora no dejo escapar ningún detalle. Dijo mi tía la costurera cuando decidió descoser de su vida lo que hace daño. hasta con la herramienta más dura se puede dibujar un ave. Toma la masa y el cincel y doma un animal salvaje. Busca la forma que tiene la belleza después del dolor. Tiene los poros tapados de acerrín. Así todos son muy suaves sus manos. Aunque parece que lastima en realidad dibuja la madera explica la lija no come al pino lo acaricia. Acabo hoy con el último poemita. La vida de mi padre fue concebida como un Big Bang al que no le bastan las respuestas. En cuclillas pasa la regla por la carpeta sus rodillas hablan su espalda habla no puede tener pero un hombre que tiene todo todo lo que desea en realidad no tiene nada. Un único secreto le queda cuando estamos en la mesa nos mira acaricia nuestras frentes con un profundo amor. Mira a mi hermano y sé que se pregunta sé que desea saber hasta dónde responde su cuerpo. por nosotros desde Tostado provincia de Santa Fe Misael Castillo Misael bueno está seleccionado con la editorial de Zayda de Daniel de falta de media ediciones hablo para publicar gorriones que anidan en las manos entiendo que va a ser en algún en algún momento de este año de este 2023 ¿sí? Mientras tanto más allá de estar expectante a ese nuevo libro ¿ya estás trabajando en algo nuevo? ¿estás como en algún impas creativo o o de poemas? ¿estás tal vez con otro género directamente? ¿cómo te encuentra la literatura o la poesía? Escribo desesperadamente como si no hubiera otro día para escribir todos los días son así trabajo vuelvo a mi casa escribo milito vuelvo a mi casa escribo veo a mi familia vuelvo a mi casa escribo tengo muchos materiales pendientes incluso ya en otro tono en otras búsquedas no creo que todo lo que escriba sea merezca ser publicado claramente pero siempre estoy en esa búsqueda con las palabras la verdad tengo como cuatro o cinco libros inéditos ahí dando vueltas bueno los voy a mandar a convocatorias seguramente intento mandar mucho a convocatorias las convocatorias van surgiendo de las editoriales que cada vez son menos las convocatorias ¿no? entonces hay que valorar y cuidar estos proyectos editoriales como los de Damián y como el de Saida y Daniel que son proyectos realmente hermosos que tienen en su catálogo una apuesta muy fuerte por la poesía y una apuesta en el buen sentido digamos porque se piensa que hoy la poesía no vende que no hay espacio para la poesía y yo creo que todo lo contrario digamos ¿no? entonces creo en ese en ese crecimiento conjunto y mutuo con las editoriales que están fuera de los epicentros culturales y me parece que que hay que cuidarlos hay que quererles y hay que mandarles material mientras nos quedamos entonces con ese cuidado y también con el con el amor desperdigado que hace falta en este momento y bueno y la poesía por supuesto estimado Misael Castillo te quiero agradecer este rato que hemos compartido la verdad muy grato un gustazo realmente y bueno sin más que decir te invito a que cierres esta charla con lo que quieras muchas gracias de nuevo por la escucha por compartir por charlar y por sostener este proyecto de difusión que es hermoso voy a leer un poema es sobre la docencia nunca es suficiente el ser humano para la docencia le temo al estancamiento a la oscuridad que dibuja la vejez en los ojos quisiera aprovechar el tiempo observando los rostros de mis estudiantes memorizarlos dejarles una parte que ellos puedan invocar para salir de todo lo que los arrastre nunca es suficiente el ser humano para la docencia quisiera saber a dónde llevaron sus vidas preguntarles cómo están decirles que los recuerdo tomarles las manos y agradecerles por haber sido tan buenos que puedan mirarme como se mira a un amigo a una madre a un hermano después de haberle dejado algo muchas gracias que les los los que les venen los los Gracias por ver el video